El sábado 25 de febrero se realizó la primera visita rural del Ministerio Caritas Alegres en la aldea La Estancia de la Virgen, San Martín Gilotepeque, Chimaltenango. Se realizó una actividad evangelística con 40 niños. Al finalizar, se entregaron víveres a 19 familias, atendiendo a más de 133 personas. En la actividad evangelística se compartió la Palabra de Dios, en la cual aprendieron sobre la importancia de tener un compromiso personal con Dios. Los niños realizaron una manualidad, un anillo que les recordará siempre el compromiso que hicieron con Jesús. Al finalizar, se les entregó una refacción nutritiva con leche y cereal. También se entregaron víveres gracias al apoyo del programa Entre Hermanos Nos Echamos la Mano de la Frater. Se visitó la casa de diferentes familias y se oró por las necesidades de cada una de ellas. Esto fue posible gracias a la disposición de los voluntarios y a la generosidad de los miembros de la Frater. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13.35 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!